Y así como se fue el tren, nosotros también nos vamos. Estamos acá pichones, en el distrito más grande del Perú, de Lima. San Juan de Lurigancho, estación Los Jardines. Bueno pichones, esta vez el destino nos trajo por acá, por San Juan de Lurigancho. Y vamos a ver cómo está la cosa por acá, ya que al pichón hoy día le tocó descansar. Y así que me dio un paseo por acá a San Juan de Lurigancho. Y nada, pues pichones, vamos a ver qué sale, cómo está el movimiento. Qué dicen las pichoncitas por acá, cómo va, si hay pichoncitas o no hay pichoncitas. Y nada, pues pichones, vamos a buscar. Vamos a ver qué sale de este video. Vamos bajando. Estamos en el estación Los Jardines. Si no me equivoco, este es metro de Hacienda, creo, algo así, creo que conozco este paradero. O sea, no estoy seguro, lo vamos a averiguar ahorita. Y nada, pichones. Terminando de bajar, vamos en busca de las pichoncitas y vamos a ver qué sale hoy día. Qué me tocará vivir en esta nueva ventura del pichón en acción. Pichones, desde ya pedirles disculpas porque la verdad que esta cámara que tengo es nueva. La otra cámara, por X razones, ya no la tengo. Como se habrán dado cuenta, la calidad de video está distinta a los primeros. Y la verdad que voy a tratar de conseguirme la que tenía primero y hacer los videos que a ustedes les gustaba en 4K. La verdad que la calidad de imagen está pésima. Disculpas, pichones, trataré de mejorar. ¿Dónde estarán las pichoncitas? ¿Dónde estarán las pichoncitas? Pichola. No sé. No, yo sé que no estábamos. Ahí empezaron la saca en una, nada más. Y le conozco la vieja en el trono. En una, la verdad. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La ciudad de México ¡No! 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 Qué complicado venir a un lugar a ciega, a pichones, ¿no? Seguiremos buscando, ¿no? No encuentro las pichoncitas, ¿no? No hay, es puro chamo nada más, por acá. Seguiremos buscando, seguiremos buscando pichones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, creo que las encontré. ¡Ajá! Por acá es la cosa. No, 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 no. ¿Qué hiciste todo el plato? Dime si esto es amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pichones hay dos cosas que me ha pasado en este video y la verdad que no lo puedo aceptar la verdad que no lo puedo aceptar viéndole a esta pichoncita la verdad que no sé el pichón es débil tiene el corazón débil y la verdad que me he enamorado y también hay una parte del video que encuentro a una a una señorita con unos ojos preciosos y la verdad que me dejo sin palabras sigan viendo el video y ya se darán cuenta de lo que les estoy diciendo de lo que les estoy diciendo de lo que les estoy diciendo y no monté y juntos fuimos a bailar y juntos fuimos a bailar al fin de la luz 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 por cierto estaba siendo sarcástico pichones esta pichoncita es peruana de tantas venecas que hay por acá encontró una peruana y bueno las peruanas se sacan una por la forma de hablar y todo eso y bueno la chica me dijo que tengo una berenjena muy grande y no quería por la colita será que me vio los zapatos estaba dando vueltas y y bueno he visto a esta señorita y la verdad que me ha impactado bastante la verdad me ha gustado y y pues vine con la idea de de hablarle no sé tal vez sacar el número pero no pude hacerlo la verdad que no sé creo que el pichón está poniendo su ki creo mírenlo ustedes mismos tiene de pony 25 pichones les juro que miraba a los ojos de esta señorita y no se me salía nada no me salía ninguna palabra no sé no sé qué me pasó ese día pero miraba a los ojos y me cautivaron bastante y no me salía nada ninguna palabra no podía me quedé mudo pichones qué estará pasando con el pichón no puede ser dile así 10 por esto prometo que voy a regresar con mi revancha pichones si quieren que regresen con mi revancha háganmelo saber en los comentarios qué les parece la idea regreso o no regreso para entablar una bonita amistad con esta señorita que me ha dejado cautivado háganmelo saber pichones a mí se me hace que eres marica